hola mis chicos del anime me toca analizar o opinar a kawaiyashi mei majidrago quien se haya visto este anime sabe que es bueno ve un poco de risa es un poco comedia también hay peleas y también sabes un poco de los dragones literal porque el anime se centra en mujeres dragonas wey no te jode pero me gusta el anime pese a que sean mujeres dragonas un poco de sí pero me gusta y entendí un poco más de esta raza técnicamente en varios animes hay varias razas que las entiendo muy rápido como los demonios los arrancars no sé los ángeles los ogros orcos las hadas y todo eso pero en una raza que yo nunca entendí no por estúpido sino por falta de interés o deseos de no querer informarme eran los dragones tanto como cana como lulu y todos esos personajes de la serie me agradan y todo pero como que era un anime que primera se centralizaban en esa raza una raza que personalmente no la quería comprender porque si personajes que me agradaron bastante me agradaron su personalidad porque técnicamente cuando me estuve viendo el anime con un pana lo que le agradó el pan era el cuerpo de las mujeres wey no y con mi pana pasé un infierno viendo el anime lo digo por el más caso de lulu o kabayashi que wey no podía y era una perversión ridícula y también que el anime a mí me encantó y me dio mucha gracia en el caso de las dragonas sus sentimientos era una locura me daba mucha gracia porque era peleas comedia un poco de cuerpos y un poco estúpido o sea era todo lo es todo igual y tú ves y tú dices mujeres dragonas listo y hay muchas cosas que entendí del anime fuera del anime también porque este anime era muy divertido y también se centraron en muchas cosas también en facciones que eso sí me recordó a hades cool x10 a las acciones bueno lo único bueno que me corté a hades cool equidad porque el cuerpo lo que más me daban énfasis también en sus esfuerzos sus estudios esos poderes me aforcé en aprenderme casi las habilidades de cada una de estas series que me alegro de hacer el esfuerzo y la serie me encantó me divirtió me relajó todo no voy a decir que me limpio el arma porque pues qué te pasa pero casi estuvo cerca de eso y si te digo que la pasé mal con esta serie es mentirme porque literal la pasé muy bien una de las una de esas series que tuviera más excepciones en el mundo bueno yo la llamaría suerte una suerte buena porque literal la serie me calmó me tranquilizó me despejó no me cabrió raro porque y también porque aunque es muy raro que esta serie sea de draconas cosa de que él explica ni todo y comprendí los personajes la serie y una raza que yo no trataba de comprender y por eso que la serie me encantó